Hola chicos, bienvenidos al reactivo número 68 de la guía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy la profesora Itzel y vamos a ver qué es lo que nos pide este reactivo número 68. Recuerden que estamos en la parte de matemáticas. Entonces vamos a ver, dice, la integral de seno de 6x de x es igual a, Bueno, aquí hay una fórmula inmediata, cuando se trata de las integrales, por ejemplo, aquí es seno de u de u. Esta integral inmediata sería menos coseno de u más c, ¿ok? Pero aquí esto tenemos que la u es un 6x, por lo tanto vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a borrar, voy a borrar, esto me está diciendo que u es 6x y tenemos que derivar esto de aquí, o sea que la derivada de u es igual a 6 de x. Y como aquí tenemos de x, lo que vamos a hacer es despejar, este 6 como está multiplicando va a pasar para acá dividiendo y te va a quedar así, de x es igual a de u sobre 6. Y ahora vamos a aplicar la fórmula que les acababa de comentar, donde me dice que es el seno de u de u. Ya tenemos aquí cuánto vale, bueno, tenemos por acá más bien esto, voy a borrar esto, y por acá, esto de aquí lo vamos a transformar, o sea, lo vamos a sustituir. Entonces va a ser el seno de x, de 6x, se me fue la 6, 6x, y por aquí tenemos que es de x. Entonces como de x es igual a de u sobre 6, y esto de aquí es u, este 6 que ustedes ven dividiendo, yo lo puedo separar porque yo puedo ponerlo así, miren, seno de u, de u, todo esto por un sexto. Esto, un sexto, es una constante, por lo tanto, esa constante puede salir de la integral y me va a quedar así, un sexto. Antes de continuar, les recuerdo unirse a nuestra plataforma univetas.com, que cuenta con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Y como ya tenemos esta fórmula que les mencioné al principio, entonces ya lo podemos integrar de manera directa. Voy a borrar esto por aquí, para poder continuar con la integral. Entonces, tenemos que es un sexto integral de seno de u, de u. Y eso pues ya sabemos que la integral inmediata es menos coseno de u más c. Pero la constante está por acá, que de hecho la constante va a multiplicar al coseno de u. ¿Y cuánto vale u? Por acá lo tenemos, u vale 6x, entonces lo vamos a sustituir. Porque miren, aquí tenemos la u, entonces es bien importante pues sustituirlo ahí al final. Por lo tanto, ya terminada, me va a quedar de la siguiente manera. Menos coseno de u, que es 6x, sobre 6 más c. Porque este un sexto, que era la constante, va a multiplicar al menos coseno de u. Y pues nada más aquí lo último que estamos haciendo es que el u lo vamos a sustituir por el valor que es 6x. Y listo, esta sería nuestra respuesta final. Menos coseno de 6x, sobre 6, más c. Es bien importante este más c, porque si no está s más c, pues va a estar mal. Y puede venirte así en tu examen, como trampitas, que vengan exactamente igual, pero que una venga un más c y en la otra no. Estas son cuando son indefinidas. Cuando son definidas, pues ya no va el c, pero pues aquí es indefinida, así que sí debe de ir. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso b. Y recuerden que esta integral es inmediata, lo único que estamos haciendo es aquí saber quién es u, quién es de u y listo. Eso sería todo por el reactivo número 68. Espero que hayan aprendido muchísimo. Si les gustó este video, dejen su bonito like. También recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuando se sube un nuevo video a Univetas. Nos vemos en el próximo reactivo. Univetas. 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 Univetas.